Bueno, tú no entiendes, ¿verdad? ¿Pudiste hablar con el doctor? Mañana temprano tengo que estar en el hospital. Bueno, te acompaño. Adelina. Tú me tienes que jurar una cosa. Pasa lo que pase, mi hija, no puede saber cómo se murió su papá. Ay, Roberta, por favor. No, júramelo. Sí, está bien. No te preocupes, no le voy a decir nada. Además, el verdadero culpable de su muerte fue Severiano Mendoza. No. Yo fui quien lo mató. No. 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 ¡Gracias!